Saludos amigas y amigos de la Jornada de Oriente, les reporto desde las instalaciones de la extinta Junta Especial Número 33, que ahora se convertirá en una oficina auxiliar de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Número 46. A decir de Lobardo Soto, quien es dirigente de la CTM en Puebla, todos los asuntos que se estén o que se vayan a tratar en esta entidad federativa podrían quedar resueltos en aproximadamente un año. Por eso, buscamos la versión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toda vez que hay funcionarios aquí dentro de este edificio. Sin embargo, pues rechazaron dar algún tipo de declaración. También observamos a Ricardo Paz Ugalde, quien era el titular de la Junta Especial Número 33 y ahora lo es del de la Junta de Tlaxcala, pero pues también nos comentó que está impedido para dar declaraciones. Así que pues no se puede conocer más detalles sobre cómo van a realizar este proceso, cuándo ya se estarían enviando los expedientes a Oaxaca y a Tlaxcala, aquellos que correspondan. Solamente pues se reiteró la información por parte de abogados laboralistas que en los primeros días de noviembre ya estará abierta esta oficina auxiliar al público en general. ¿Puntos? Bueno, nosotros de acuerdo a sus instancias jurídicas se habla de un año, ¿no? Que en un año estamos comprometidos todos, vamos a regular el trabajo, inclusive vamos a trabajar en las tardes. Y ya los abogados, las abogadas dijeron, le entramos al tema. Entonces por acuerdos no va a quedar, ¿eh? O sea, por ganas no va a quedar. Y lo vamos a resolver lo más pronto posible. ¿Y ya buscaron a los del CSE?